La frecuencia, intensidad y costo de los ciberataques aumentan constantemente. Se predice que el 75% de las organizaciones sufrirá uno o más ataques de ransomware antes de 2025. En promedio, solo el 63% de los datos se recupera tras pagar el rescate. Entre tanto, la seguridad se vuelve cada vez más compleja y los atacantes desarrollan e implementan nuevas técnicas de ataque. Estos atacantes no tienen horarios, así que su empresa necesita supervisión y respuesta continua. Esta cantidad de alertas puede abrumar al equipo de seguridad. De hecho, las encuestas muestran una tendencia preocupante. El 67% de los equipos de TI admite que ignoran las alertas de seguridad. Es hora de proteger a su empresa con supervisión, detección y respuesta de amenazas las 24 horas, sin invertir en un costoso equipo interno de seguridad. Trabajamos junto con WatchGuard para brindar detección y respuesta administrada. Nuestra solución de MDR ofrece detección de amenazas 24-7 y analistas de seguridad que se encargan de supervisar, detectar, investigar y detener amenazas sofisticadas. Le ofrecemos una solución integral de ciberseguridad que le permite concentrarse en su negocio principal, sabiendo que está protegido por la mejor tecnología y expertos en ciberseguridad. Escríbanos a info.as.co.cr para más información acerca del servicio de detección y respuesta administrada.